Cuando Boca ya se había quedado con 10 jugadores, bueno, nuevamente la salida por sus propios medios de Fernando Gago se cae solo y cuando se para, Guillermo Barros Esqueloto, el técnico de Boca, le hace una seña como que, bueno, esperara, que no saliera y él le dice, me rompí el tendón. Se ve claramente esta información, no es la primera vez que le pasa, es la tercera rotura del tendón de Aquiles de Gago. ¿Por qué siempre ante estos partidos tan importantes? Bueno, ¿qué pasará con su cuerpo? Estoy en comunicación telefónica con Norberto de Bag, él es médico deportólogo. ¿Cómo le va, Norberto? Viviana, lo saluda. ¿Qué tal, Viviana? Un gusto escucharte. Un placer siempre tenerlo con nosotros, sabe tanto. Se habla de un dramático final para Fernando Gago, que quizá puede ser incluso el final de su carrera. ¿Qué es lo que le puede pasar a un cuerpo que tiene tantas lesiones seguidas? Bueno, él había tenido la ruptura de los tendones de Aquiles del lado izquierdo, no del lado derecho, que esta es la primera vez que tiene esta ruptura en este lugar. Lo que pasa es que es lo que pasa, uno tiene un juego de treinta y dos años. Bueno, yo creo que también incluyen muchos motivos, a veces hay cuadros crónicos que aparecen en los jugadores, como son las tendinitis, llamadas tendinosis, que como que el tendón cambia de estructura, diríamos anatómica, y del punto de vista celular, histológico, va modificándose con el tiempo, transformándose en una lesión crónica. No sé eso, si lo tiene o no, pero muchas veces puede pasar eso. A veces puede pasar que hay medicamentos como un antibiótico muy conocido, la ciprofloxacina, que puede llegar a producir a veces lesiones o de ruptura del tendón de Aquiles. Pero siempre da la casualidad que parecería que fuera contra River las tres oportunidades. Es que las lesiones más graves, Norberto, las más graves fueron contra River. Por eso también quería preguntarte si el tema de tanto estrés o de demasiada presión puede llegar a perjudicarlo. Sí. Yo diría que, por un lado, lo que te dije anteriormente, que hay cierta predisposición, ¿no? Sí. A veces con algunos medicamentos que pueden producirlo, con estos temas crónicos que aparecen en los jugadores de los tendones. A nivel de los tendones, sí. Pero podría decir que es importante también el tema psicológico de los jugadores. Claro. Es decir, muchas veces las lesiones, más allá de, muchas son las causas de lesiones deportistas y el estrés competitivo, este estrés emotivo, diríamos, también es un factor que puede haber influido también, ¿no? Realmente, yo cuando vi esta situación dije, no, no puede ser. Ya uno tiene que pensar que, indudablemente, el factor psicológico del estrés tiene alguna influencia porque está justamente en estas tres situaciones, ¿no? Sin lugar a duda. Habrá que evaluar. Doctor, le agradezco muchísimo el contacto. Siempre es un placer escucharlo. No, un gusto. Que tengan todos una muy buena tarde. Muy amable, Norberto de Bach, médico deportólogo que sabe tanto y lo que decíamos al comienzo con Tomás y con Pablo, puede ser que su cuerpo esté pasando, inclusive por un estrés importante en un partido de semejantes características. Bueno, llegamos al final y un día diferente, muy triste. De hecho, Pablo Lizotto desde Madrid un poco nos anticipaba lo que estábamos todos.